Papá 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 Que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Dale duro marimbol Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y su lágrima secó La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi